Su voz resuena en el corazón de los Andes. Niño Chávez, dijiste que me querías. Gracias papá por todo lo que haces por nosotros. Oh Dios mío, no, yo voy a terminar llorando y hay que cortar porque... Mi mamá era la que decía, ni se te ocurra ser músico. Y era mi mamá quien me inculcaba. La mirada de William Luna. Pátima, nunca dejes de hacer este tipo de programas. Dios te bendiga. Nos vemos en Miradas. Este sábado a la una de la tarde por TV Perú.